Yo soy de Jaén y he vivido la inmensa mayoría del tiempo en Sevilla, en mi vida, y llevo en la Universidad de Córdoba 14 años. Yo siempre digo que a mí lo que más me gusta en el mundo es la gente, a mí me gustan las personas, y desde que estudiaba en la universidad tuve dos opciones, dos tentaciones. Una era la historia moderna y contemporánea, pero la otra gran vocación era la psicología. Las primeras investigaciones y las primeras publicaciones fueron sobre el juego infantil. En una de las estancias de investigación, en la Universidad de Sheffield, yo descubrí el problema del bullying, que ya había sido investigado mucho en los países escandinavos, y que se empezaba a estudiar en Inglaterra en esa época, estamos hablando del final de los años 80. Que cuando volví de esa estancia investigadora, empecé a indagar, ¿no? Y enseguida me pareció apasionante, porque, sobre todo, es un fenómeno cultural en gran medida el bullying, y, sin embargo, en nuestra cultura estaba pasando totalmente desapercibido. Es decir, los maestros y los profesores se preocupaban de la disciplina, se preocupaban de las peleas, se preocupaban de, bueno, de las malas relaciones, pero no se había descubierto, nadie estaba investigando bullying. Los libros y los programas y las guías que seguimos haciendo para las escuelas están siempre formuladas en términos positivos, en términos de educar la convivencia para prevenir la violencia. Mi nombre es Rosario Ortega y voy a impartiros hoy una lección sobre el papel de la convivencia en la planificación docente en primaria.